Esto es Chicas Cosmo. A principios de este mes, el portal de noticias TMZ informó que Mandy Tifei había sido hospitalizada durante unas pocas horas en un hospital de Los Ángeles después de haber tenido una acalorada discusión con su hija Selena Gomez, todo por la relación que tenía esta con Justin Bieber, pues ahora todo parece indicar que hay mucha más historia sin contar y aquí en Chicas Cosmo te lo decimos todo. Es por eso que te presentamos. La pelea de Selena Gomez con su madre no tuvo nada que ver con Justin Bieber. Este 2017 estuvo lleno de grandes sorpresas y revelaciones en la vida de Selena Gomez, Primero, Selena confesó que debido al lupus que padece, había sido necesario someterse a una cirugía para un trasplante de riñón. Después terminó con su novio de 10 meses, The Weeknd, para prácticamente pocas semanas después dar a conocer que nuevamente estaba con Justin Bieber. Según se informó, esto había causado cierta angustia en la familia de Selena, quienes supuestamente se encontraban muy tristes por su relación. Selena estaba lidiando con algunos problemas familiares en ese momento y Justin se encontraba ahí para ayudarla. Sin embargo, Justin no quiere causar ningún problema entre Selena y su madre. ¿Pero qué creen? Justin no es al 100% el causante de los malos entendidos en la vida de Selena. Aparentemente, gran parte del drama que vive Selena y su madre comenzó cuando Sel decidió que ya no quería que Mandy fuera su manager. Esto en impacto emocional y profesionalmente en la vida de Mandy Tifei, por lo que pasaron prácticamente un año sin hablarse y Mandy no permitió que Selena viera a su media hermana durante varios meses. Las cosas se volvieron mucho más difíciles en su relación y esto no tiene nada que ver con Justin. Para agregar la cereza del pastel, Mandy sufrió de grandes problemas cuando quiso producir ella misma la serie 13 Reasons Why, por lo que tuvo que pedirle su apoyo a Selena. A partir de aquí, madre e hija han intentado limar asperezas, pero no ha sido un camino fácil. Ahora sí bien podríamos decir que Justin agregó cierto estrés a su relación, la cual por cierto ya estaba dañada. Bueno, al parecer, Justin no es el causante de todos los males de Selena. ¿Tú qué opinas al respecto? Como siempre esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Anel Contreras, Dana Cuestas, Andrea Castillo, Frida A, Una Pastillita, Andrea Sandoval y a Nuriel Hernández Alvarado, Paula Mella, Nayeli Zelaya, Anabel Talía Núñez y en especial a Angie Paola Galeano. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado Las Kardashian se unen en contra de Blac Chyna. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.